¡Hey! En los temas de arreglo de violín La presencia de Hidalgo La fuerza del corazón ¡Seguro, seguro! Para mi gente bonita Allá del estado de Hidalgo ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Y allá, para toda la Huaseca Potosina Veracruzana y Hidalguense Para mi gente allá de Paguayos Para el Chinón y Largo Y ese es el ritmo y el sabor El saludo se va Para Freddy Junior ¡Ándale, chaparelo! ¡Seguro! Para mi gente bonita Allá de Taquian El cordial saludo Y allá, por el Terrico Tamacuchale El saludo para mi gente allá de las viboritas La familia Hernández ¡Ándale, Miguel! ¡Qué limazo, qué limazo, muchachos! ¡Ven a más! ¡Ahí está el hombre que le pones sabor a la cumbia! ¡Ufá! ¡Ya por Monterrey, claro que sí! ¡Ahí te va toda la raza! ¡A bailar! ¡Uy, uy, uy! ¡Seguro, seguro, compadre! ¡Ven a más! Solamente reafirmándose La presencia de Hidalgo La fuerza del corazón ¡Ven a más! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! Y el saludo cordial Allá por la Unión Americana ¡Ándale, Chivis! ¡Ándale, Chivis! ¡Seguro, seguro, compadre! ¡Eloa! ¡Qué limazo! Y porque tú los querías ver y escuchar ¡Dale a la presencia de Hidalgo! ¡Más fuerza que nunca! ¡No, no, 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 hombre! ¡Otro mundo! ¡Cándale, mis hijos bonitas! ¡El estilo y el sabor! ¡Fuerza del corazón!